Secpan comunica El cisne de cuello negro es una especie en estado de conservación vulnerable. La basura que botas en cualquier lugar, tarde o temprano llegará al mar, mediante los ríos o la acción de la lluvia y el viento. ¿Sabías que una bolsa de plástico abandonada contamina durante 450 años? ¡Seamos responsables y botemos a la basura donde corresponde! ¡Cuidemos el cisne de cuello negro y a todas las especies que viven en los humedales costeros de Chiloé! Es un mensaje del Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural Secpan, financiado por el Fondo de Protección Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente.